Te voy a platicar de un problema muy social que se encuentra en todo lugar. Se tratan de trastornos que padecen y los viven muchos de los adolescentes. Empezaremos con los trastornos disfrutivos que hablan de emociones y comportamientos. El primero es el control negativo, desafiante, una persona enfadada, irritada, vengativa, desafiante. El segundo es el impulso, una persona explosiva, agresiva, destructiva, con problemas sociales. La tercera es la conducta, una persona destructiva, con patrón repetitivo, agresivo, con personalidades. Trastornos disruptivos. Trastornos. 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 Vamos, vamos, hazlo por ti, vamos, vamos, hazlo por ti, vamos, vamos, hazlo por ti. Y, 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 serás, serás, serás mejor. ¡Gracias!